Girasol, la compañía, es una de las que más ha trabajado y sigue impulsando el cultivo. Hacemos mejoramiento para girasoles convencionales, la vieja línea de Paraíso 20, 22, 33. Hoy con un producto más moderno que es el Paraíso 303, que tiende a reemplazar a estos un poquito más viejos. Y para el norte con el Paraíso 75. En la línea de Clearfield, que es una línea muy importante para el semillero, para nuestro país. Trabajamos a su vez con los materiales Clearfield convencionales, los semisum. Y acá la banderada es el Paraíso 102, nuestro híbrido de girasol que más vendemos. Complementado con el Paraíso 104, con un ciclo más completo. Y en la línea CL Plus, que es un invento, una producción de nidera junto con la gente de BAF para Argentina y para el resto del mundo. Trabajamos principalmente con el Paraíso 1000, un híbrido de ciclo intermedio, con muy buena materia grasa. Y con el que estamos teniendo muy buenas expectativas en cuanto a rinde para la región central y para el sur de la provincia de Buenos Aires. Actualmente estamos sacando como novedad al mercado el Paraíso 1100. Un híbrido un poquito más de ciclo que los anteriores. Intermedio. Y acá lo que se buscó principalmente es una posición de torta que se pudiera esconder en el tercio medio de la planta. Esto es muy buscado sobre todo en la medida que uno se va hacia el norte de Argentina, donde el tema presión de torcaza, de paloma, es muy importante. Y los híbridos que tienden a exponer menos el capítulo, bueno, salen privilegiados por ese posicionamiento. A su vez tiende a cerrar mucho las brácteas y tiene una materia grasa que supera 49, 50%. Así que para eso 1100, para esta campaña, nos parece que es un híbrido que va a permitir incrementar la superficie de Clearfield en el ambiente que todavía no ha conquistado, que es el norte de Santa Fe y la zona nea con el Chaco. Y después en la línea de Alto Oleico, un producto del año pasado es el Aromo 105, un híbrido que tiene, bueno, contenido oleico, pero a su vez es Clearfield. Así que es el primer híbrido de nuestra línea comercial que tiene las dos aptitudes. Muy buen potencial de rendimiento. Hoy los híbridos Alto Oleicos actuales de Argentina tienen un nivel de materia grasa y de potencial de rendimiento en grano similar a los girasoles convencionales. Así que es una línea que viene creciendo y que, por supuesto, nosotros estamos también apostando fuerte a esta tecnología. Para futuro estamos trabajando con más eventos mutagénicos, buscando combinar lo que es la tolerancia a imidazoninonas con otras familias de herbicidas. Sobre todo para que el girasol pueda no sufrir tanto el tema de los carry over de otros productos químicos, principalmente sulfoniléureas que se usan tanto en la agricultura de nuestro país. Así que esa es una línea de trabajo importante para las próximas campañas.